y hola que tal como estan estamos aquí con un nuevo video para el canal y chicos como pueden estar preservando en sus batallas en esta ocasión nos encontramos con un nuevo video y en esta ocasión es de un juego que no se vi por steam y le damos un poco la atención y si chicos como pueden estar observando el juego se llama sniper fury como pueden ver es de disparos tal cual disparos 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 y disparos es un juego que me llamó mucho la sensación así que dije venga por qué no traerlo al canal vean si prefiero en mi ordenador así que no se me dio como el venazo de traerlo y miren es que es un juego bastante completo por lo cual si como decirlo vamos a desactivar la música que es que si no me vuelvo loco entonces como pueden observar es un juego muy completo si digamos tenemos nuestra base tenemos también eventos para poder llegar tenemos misiones misiones secundarias la historia entonces no sé chicos es un juego que dije venga esto le va a traer contenido al canal y puede que les guste y pues a mí en lo personal me está gustando demasiado así que venga vamos a intentar grabarlo así que para empezar vamos a grabar una vamos a hacer una pequeña misión de francos tirados y luego ir ok ok se han marcado todos los efectivos entonces chicos no sé como pueden ver es un juego muy completo el cual el cual dije venga tengo que grabarlo tengo que traerlo al canal es un juego muy chido en toda la boca casa y después si chicos no sé aunque bueno claro el juego también un logro desbloqueado eso es bueno aunque claro chicos el juego tiene sus ciertas desventajas y es que por lo menos pero por todo lo demás suena me que es un muy buen juego que vale mucho la pena los hombres de Besukin acaban de pedir apoyo aéreo por radio debemos cancelar todos los vuelos a murmansk para siempre ok chicos si otra cosa es que como pueden observar miren las emisiones van por sectores entonces avanzar en la historia para pues así poder completarlos no ok nuevos capítulos en camino estos son los están haciendo vemos este de washington hasta ahora lo están haciendo tan sólo hay disponible hasta aquí hasta el portaaviones pero pues como pueden observar pues de momento hasta ahora lo descargue recién estoy grabando esto es porque recién lo grabé así que no sé chicos es un juego que me trae mucha emoción porque me encanta todo este tema de la guerra entonces chicos venga vamos la idea si claro eh conforme vamos avanzando con el juego eh todo esto se vuelve va poniendo mucho más complicado entonces si esa la idea es la idea de ir avanzando en el juego y ir mejorando nuestra base entonces chicos cómo pueden estar observando es una acción constante la mente si no me escuchan mucho pero pues es que cómo pueden estar observando tengo que estar disparando y pues los rollos a Bastante intensos, así que, pero sí chicos No sé, es un juego muy emocionante Así que, créanme que no me iré trayendo Porque hice una prueba De cómo se grababa y se ve bien Ahorita les subí los FPS a 60 Pero esperemos que esto sirva A ver, uy, no, no Esto no lo quiero Código de amigo, no, no tengo Así que no me interesa, o sea, lo acabo de descargar chicos Ok, ven, podemos ir Mejorando nuestros rifles, todo, entonces También por contratos, así que De debilitar a las fuerzas enemigas Ok, eventos, no, eventos Aún no, descarga, no, esto aún no Vamos a jugar un contrato A ver cómo nos va Ok, asaltos disponibles Cuatro asaltos, uno Ok, tengo asaltos disponibles Tengo uno, por lo cual vamos a Ah, ok, espera Ok, pero algo negativo Esto es que cada vez que traigo un gameplay De este juego es que por lo menos ven Ven que tenemos energía Pues la podemos rellenar por esas gemas Pero creando en que las gemas son muy valiosas Así que no vamos a hacer eso Pero entonces sí, vamos a intentar Que gastarnos toda la energía En tan solo un video Así que venga Vamos a mejorar esta arma Ok, esto aún lo necesito Ah, fuck Vamos a jugar una A ver cómo nos va Entonces chicos, no sé Es un juego que me pareció muy entretenido Muy emocionante Así que dije Venga, vamos a Debilitar a las fuerzas enemigas Así que sí, venga Buena luck out there Ok chicos, no podemos dejar que nos bajen mucho la vida Espérame que esto Ok, esta arma tiene muy buena calidad Aunque se mueve bastante Pero no importa Venga, venga Vamos a intentar matarlos rápido Ok Ok chicos Parece que no tenemos que matarlos a todos Pero Es algo que en lo que yo opino Es bastante deficiente Deberíamos matarlos a todos Pero ok No importa Ganamos Así que en cuanto a esto No está absolutamente nada mal Ok, venga Si tenemos que Bueno chicos A mí que la bestia Te hace viciarte bastante Para ¿Cómo decirlo? Asaltos Por cuatro Si vamos a jugar Asaltos por cuatro Ok, no Asaltos por uno Si vamos a jugar un asalto A ver Ok Bien, bien Esto me gusta Si ha Ok Ok, si Ok chicos El oro es algo que ¿Qué? No Veamos a recoger más oro Del pelotón O ataca a otras bases No Vamos a luchar Si Definitivamente vamos a luchar No podemos Chegamos A todos Se ha mucho más dinámico Ok A él Se supone Que a él Es al que Tenemos que derrotar Ok O sea Esta al la base De la base De la base De derrotarlo Ok 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 Ok, chicos, entonces sí, esto es algo que veo yo que es algo bastante malo. Ok, sí, ahora sí pasamos a derrotar al jefe, chicos. O sea, estas son misiones que tenemos que derrotar a las bases de los demás jugadores o de los demás enemigos. Para así podernos robar el oro de ellos y Devonó y Tau. ¿Ven? Este es otro enemigo, así que venga, sí, tenemos que derrotarlo. ¡Muere, muere, muere, muere! Ok, y así es como mueres, tío, y te voy a robar todo tu oro. Entonces, no sé, chicos, es un juego bastante emocion... ¡Oh, ok! ¡Oh! No sé por qué te dispare ahí, pero está bien. Entonces, sí, chicos, en lo que a mí respecta es un juego bastante completillo. ¿Ven? Ya acabamos de destruir esto y podemos acceder a todo el oro de él. Vamos a ver cuánto oro ganamos. ¿Tan solo 148? ¡Oh, por Dios, qué malo! Esto es muy poco oro. Pero bueno, sí, chicos, entonces, no sé. Voy a intentar... Voy a intentar que los videos duren máximo 10 minutos. O sea, voy a intentar hacer cortes donde en verdad no sea necesario porque, de hecho, en este episodio he estado hablando todo el tiempo. Entonces, eso es como... No, no, esto no. Necesito acá misiones, aquí, mejorar, exacto. Sí, ya, ya puedo obligarlo con 40. Ok, me lo entregan en un minuto. Así que, venga. Vamos a ir a jugar otra misión de francotirador para que vean lo manco que soy con ese francotirador. O sea, y no es que sea manco en cuanto al juego, sino que el rifle tiene muy poca... ¿Cómo decirlo? Ok, tengo que matar a esos tipos, así que... O sea, el rifle tiene muy poca... Miércoles, la alarma, no. Ven, chicos, lo manco que soy. Ok, solo toca derrotar uno, pero por intentar dar tiros a la cabeza. Es que soy muy, muy malo. Esta cámara de muerte me encanta. ¿Cómo tomas esta batalla? Es hermoso, tío. Serio, estoy muy emocionado con este juego. No sé el por qué, pero simplemente es hermoso. También vamos a mejorar el rifle, esta arma, para, no sé, aumentar su potencia. Ok, ven, ya tenemos... coge más, más. Solo que me gusta que, si tú quieres, fácilmente, ¿cómo decirlo? Puedes, o ya sea, comprar los ítems como tú quieras. O fácilmente también puedes, ¿cómo decirlo? Chicos, es que he estado hablando bastante, como decirlo, también puedes irlos ganando por medio del juego. Claro, es mucho más largo, más complicado. Y pues no ganas tanto, pero es algo muy dinámico del juego. Eso me gusta. Ok, ven, ven, ven que ya está. Ok, muere, muere, rápido, rápido. Ok, chicos, y eso que esto tan solo son bases de nivel 1. Así que, por lo cual, no esperemos gran cosa, de que los enemigos sea gran cosa. Pero si conforme vayamos avanzando, van a poner bases de mucho más nivel, de mucho más protección. Lo cual va a estar bastante complicado. De witches, de acus, y estos son completamente jugadores. Chicos, también en ocasiones van a atacar nuestra base. ¿Cómo decirlo? También tenemos que defender. Ok, ven, necesito que salvas. Toma. Ok, quiero que te volví a disparar al mismo sitio. Bueno, a este otro tipo, porque es diferente. Ok, a todas las piernas acá. Ok, te pego en las piernas y automáticamente mueres. ¡Qué raro! Ok, esto es algo muy realista, todo en la vida real. No puedes hacer esto, porque, pues, vas a esquirlas y todo te cae en la cara. Pero bueno, es un juego, así que no vamos a pelear mucho. Ok, chicos, lo amito, pero es que he estado hablando todo el gameplay y es bastante. Así que, venga. Ok, tan solo 162 de oro, bien, no importa. Ok, y dos gemas. Esto sí que es muy, muy bueno. Aún no las he malgastado, pero, pues, porque aún no es el momento. Pero, nada, chicos. Espero que, en verdad, les haya gustado este juego, este gameplay. Porque, créanme, que es bastante bueno. Es más, también vamos a personalizar con distintas... Sí, con distintas... ¿Cómo decirlo? Sí, atuendos que hay. Pero, nada, chicos. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regalen un pulgar arriba. No cuesta absolutamente nada. También suscríbanse. Es totalmente gratis y lo será siempre. También abajo en las descripciones de mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y, nada, chicos. Nada, espero que les haya gustado. Ya. Espero que, en verdad, lo apoyen. Porque, en verdad, es un juego bastante completillo y muy bueno. Así que, nada, chicos. Espero verlos en la próxima con más y mejores videos. Bye, bye. Los quiero mucho.